La orquesta en principio al ser municipal, libre y gratuita y de proveer instrumentos a quienes no tienen posibilidades de comprarlos, es de libre acceso a aprender música y la música es un puente, es un vehículo, hace diferentes interacciones sociales, el aprendizaje es de valores, construir de manera colectiva, es una mini sociedad ideal. Termina siendo un espacio transformador también, como de una manera de ver el mundo y de construir el arte y la música colectivamente. Aprendes un montón, la gente, los profesores te acompañan, te ayudan, tienes algo que luego te escuchan, es una familia la orquesta.